Muy buenos días, apreciadas vecinas, queridos vecinos, País Velasco, coordinadora de CANSAC, maestro Sarán, profesor Bonin, directora de cultura, directoras, amigo gerente de Petrobras, José Octavio, a todas las personas que están presentes, muchas gracias por su presencia, a los amigos de la prensa, realmente es un gesto noble y lo hable lo que hoy estamos presenciando y como diría el padre Velasco en un día tan hermoso que nos regala Dios, parecen alinearse todas nuestras nobles intenciones. Aquí en el bañado de Tacumbú hay mucha gente que tiene postergados sus sueños, personas que no encuentran las oportunidades de crecer, de realizarse, y en eso tenemos que involucrarnos todos. Los buenos asuncenos, las empresas responsables con responsabilidad social y las organizaciones no gubernamentales con gobierno local, gobierno nacional. La tarea es de todos y yo apuesto a lo que dijo el padre Velasco. Muy pronto, a este ritmo, y si le impregnamos dedicación todos, estos chicos van a decir, cuando sean mayores, acá yo vivía, y anteriormente era un barrio pobre, hoy es un barrio próspero, de gente trabajadora, de gente que se ha cultivado con la cultura, el arte, la educación, y que hoy está trabajando por el porvenir de nuestro país. Esa es la apuesta que tenemos que tener todos los buenos paraguayos y buenos asuncenos con nuestros conciudadanos, porque el devenir de ellos, por supuesto, conlleva el devenir de nuestros hijos. Hoy, el modelo de este pequeño y gran esfuerzo a la vez, dice muchas cosas. Dar posibilidad a los chicos, a que en el día de mañana sean grandes bailarines, grandes bailarinas, que puedan hacer que sintamos orgullo de ser paraguayos a través de ellos, grandes músicos. El desafío que desde Cultura, de la Municipalidad de Asunción, nos hemos propuesto. Salir a los barrios. Tenemos nuestro hermoso teatro, tenemos el CPJ, el paraguayo japonés, la manzana, la ribera, el Instituto Municipal de Arte. Un ejército de artistas y de cultores, grandes maestros. Y ellos van a salir, decidida y convencidamente, a compartir su experiencia, su arte, con los niños, con los jóvenes, en los diferentes barrios. Y principalmente, en los bañados. En los bañados donde empiezan a soplarnos los vientos. Creo que hoy es el momento y principalmente nosotros que estamos al frente de instituciones representando a la ciudadanía, tenemos mucho más compromiso. Estamos fuera de cualquier elección. hoy cualquier acción deja de estar contaminada por intereses políticos. Y es el momento oportuno de coordinar entre todos un modelo. Un modelo que pueda generar oportunidades para nuestros jóvenes. Agradecer a todas las voluntarias que hicieron posible este hecho significativo para el bañado sur. Y también, a la persona de Octavio, a la empresa Petrobras, que siempre nos tiene acostumbrados al acompañamiento, no solamente a la cultura, a lo social, a lo ambiental, que es la empresa Petrobras. Así que agradecerte también, Octavio, por la responsabilidad social de la empresa, que es lo que queremos despertar en todas las empresas del Paraguay. Por eso proyectamos una asociación en donde los empresarios se van a reunir y a buscar objetivos concretos con la municipalidad, con la ciudadanía, para ir trabajando por la ciudad. bajo la responsabilidad social que sí o sí tienen que tener las empresas. Y nosotros vamos a ir también revisando y conociendo cuáles son las empresas responsables y cuáles no. Entonces, en la tarea esta ya tenemos las coordinaciones y este es un paso muy importante. A los muchos otros pasos que vendrán para favorecer el bienestar de nuestra comunidad. Muchísimas gracias Padre Velasco a Cansac, a todos por hacernos, por permitirnos compartir con ustedes un hermoso día y a iniciar el destino de estos chicos que Dios quiera sea de un futuro aventuroso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.